Lo que ha dicho ese presidente del gobierno es que se hace cargo de la preocupación social, ahora. Es decir, se hace cargo ahora. ¿Sabéis que cuando Rajoy subió el 8 y el 11% de la luz, montó la que montó este mismo señor, Pedro Sánchez? Pues sí, en su dimisión, sí. Pidiendo la dimisión con un 11% de subida, y ahora, como ha dicho Javier, ha subido un 217%, un 340% del minuto más caro de la época de Rajoy al minuto más barato de la época de Pedro Sánchez. No es cualquier cosa, ¿eh? A mí me indigna mucho, y sí que os diré, que me indigna mucho que se trate o que se diga o que se crean que somos tontos. Es decir, dicen, dicen, pero mientras no hazan, como dicen los gallegos, ahí nos quedamos. Es decir, es tremendo en ese caso. Pero yo, el otro día, por ejemplo, en el bar detrás de comisaría, fui a recoger el último expediente, pues hablando con el del bar, perdón, es que me tengo que reír porque si no... Y hablando con el bar me decía, Alfredo, es que yo ahora mismo tengo quitado el aire. La gente, de momento, está en la terraza porque hay sombra en los bancos, en los árboles. Si el pincho de tortilla me cuesta 1,50, dentro de dos semanas tengo que poner la 2,50. A ver quién puede pagar si un pincho de tortilla, digo una cifra estimada porque no recuerdo cuánto era, o un pincho de tortilla y una cerveza con un coste relativamente alto de gente. Antes tenía tres trabajadores, he quitado uno porque no puedo pagar esto. Es que yo era paso de pagar 600 euros más o menos al mes de luz a pagar 3.200 euros. Me decía, ¿cómo la afronto? Y sale una señora que había allí, que debe ser de una peluquería, y dice, pues no los perdí de vista yo, ¿eh? Todos los aparatos de la mujer, todos los aparatos de la mujer, secadores, secadores, así, van con luz. Tenemos que poner el aire porque no hay Dios que aguante dentro de la peluquería, con tanto aparato que da luz, que da calor, y evidentemente la gente tiene que estar, si no, no entra. Hemos pagado tres veces más de peluquería hasta casi 6.000 euros de recibo de la peluquería.